Las juntas vecinales se declararon en emergencia, advierten que no permitirán tarifa única del transporte público, como según denunciaron sería la intención de los sindicatos de micros de la capital debido a la escasez de combustible. Nosotros estamos rechazando de manera contundente porque no puede haber este tipo de amenazas y eso es lo que nosotros queremos repudiar. Hay un compromiso de parte de Mico San Cristóbal de un decreto que ellos con el gobierno, con el ejecutivo municipal han entrado de acuerdo, pero hasta el día de hoy no hay un servicio como corresponde y dice este decreto municipal. Por ello nosotros estamos rechazando de manera contundente y estamos en estado de emergencia como federación. Si en caso se tocaría esta tarifa única, nosotros como federación vamos a tener que tomar acciones inmediatas porque nosotros no estamos para hacer sufrir a nuestros afiliados, a la gente más humilde de la ciudad de Zucca. Y en ese entendido estamos en estado de emergencia toda la familia vecinal y estamos solicitando al consejo municipal, parte de una comisión, también puedan hacer el trabajo respectivo para consolar.